escuchando una trompetita o no no sé yo yo quiero ser pero seguro que me está preocupando esto y tela por lo que se llama arnas y cabeza pero raro de pascuales marlas 0 yo no te publicaba cual escucha ahí está bajo el hijo de puta no puedo controlarme boludo no hay jesucristo una mujer que aún es una niña una mujer